La nueva adquisición, un quirófano móvil nuevo, consta de dos camillas de acero inoxidable, luminaria y mobiliario, para hacer, digamos, nuestras castraciones de la mejor manera. Y aproximadamente 84.000 castraciones hicimos a lo largo de estos años con los quirófanos móviles. Y la semana entrante ya comienza nuestro quirófano a funcionar. Muy agradecido al Intente Germán Alfaro por la compra de este quirófano, que tiene todas las características de un gran quirófano, con una tecnología muy linda. Así que ya en la próxima semana va a salir a los barrios de la capital. El Intendente Germán Alfaro lo ha tomado como una política de Estado al tema de los animales, del bienestar de los animales, que eso conduce, digamos, a la salud pública. Así que muy contento. Este es el año 12, digamos, que llevamos de manera consecutiva la campaña de castración del Senar.